Andrés Malamud ¿Quién dijo que con estos niveles de inflación no hay cambio cultural posible? Hay dos maneras de entender lo que el gobierno quiere decir por cambio cultural. Uno es cambiar lo que somos y otro es cambiar lo que hacemos. Exactamente. Cambiar lo que somos es muy difícil de implementar desde el Estado, sobre todo para un gobierno supuestamente liberal. Esto del hombre nuevo era la teoría revolucionaria del Che Guevara, que quería cambiar al ser humano a través de la revolución. No me parece que sea el proyecto de Cambiemos. Entonces debe ser un cambio de lo que hacemos, no de lo que somos. Y lo que hacemos en Argentina es apostar al presente porque el futuro es caro. Hay dos precios que le ponen valor al futuro, la inflación y la inversión. ¿Cuánto estamos invirtiendo para adelante, para nosotros cuando seamos viejos y para nuestros hijos? ¿Y cuánto va a valer lo que queremos comprar mañana? ¿Una casa? ¿Comida? La inflación lo que hace es decir que el futuro va a ser caro y por lo tanto gastamos ya. El cortoplacismo para mí es lo que define la cultura argentina. O sea, el dinero a la gente le quema en la mano. Sí, cuanto más inflación, más. La Argentina no tiene hiperinflación tan lejos de eso. Los pesos se los quiere sacar lo más rápido posible de encima. Si esto es así, si la cultura es lo que hacemos y lo que hacemos es invertir o gastar ahora porque no hay mañana, entonces la manera de cambiar esto es proyectar un mañana. Y la inflación lo que hace es acortar ese mañana. Ahora, el gobierno quiere cambiar las cosas en la República Argentina o por lo menos pretende hacerlo. El tema es, ¿la sociedad quiere eso o no quiere? Se da la sensación que votó eso, pero en el mientras tanto. Claro, es una gran pregunta y la respuesta en principio es algunos sí y otros no. 51% votaron por un cambio y 48% por seguir. Por ser más serios. Suponemos que sí, pero recordemos que Néstor Kirchner también hablaba de normalidad y de seriedad al principio. Y después hubo alguna perversión por el camino. ¿Alguna? Sí, lo que pasa es que esto le pasa a todos los gobiernos. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Exactamente, una frase histórica. Un pensador inglés. En este caso estamos lejos del poder absoluto. Incluso los Kirchner estuvieron lejos del poder absoluto. Por eso no reformaron la Constitución. Por eso tuvieron el voto no positivo en el Senado. Y se tuvieron que aguantar el resultado en el Congreso. Por eso perdieron elecciones. Muchas más de las que nos recordamos. Pero Cristina en el 2011 dijo vamos por todo. Exacto. Apenas ganó. Y se quedó sin nada. Las instituciones argentinas, la sociedad civil argentina es más fuerte de lo que parece. Se resiste a los que quieren tomar todo el poder. Ahora, ¿se quedó sin nada o se quedó con mucho dinero? Es probable que lo haya hecho. Vamos a saberlo cuando la justicia investigue. Porque hasta ahora la justicia viene diciendo que es la jefa de la banda. Tenemos un problema con la justicia en Argentina. Sí. Es una buena comparación con lo que está pasando en Brasil. Esa es su visión. Y la parcialidad no tiene que ver con el gobierno de turno, sino con lo que ellos olfatean que es el gobierno que viene. Los jueces argentinos, federales, penales sobre todo, actúan en función del poder que ellos creen que va a estar en el futuro. Huele en el poder, huele en lo que viene. Ellos creen que están para siempre, que los presidentes y los diputados pasan y ellos quedan. Y eso es verdad. Hasta que les hagan juicio político. Hasta que los investiguen como corresponde. Y eso es difícil de hacer porque fueron nombrados por la clase política. ¿Por qué dice usted en ese artículo que yo leí en La Nación que el peronismo no implica riesgo alguno para el gobierno? Todavía. Todavía. Hay tres elementos que pueden perjudicar al gobierno, que pueden llevar a una derrota electoral en el 19. El primero es la economía mundial. El gobierno no tiene nada que hacer. Argentina no tiene ninguna participación. No tiene forma de manejar eso. No. Argentina es una tomadora de decisiones que hacen otros. La segunda son sus propios errores. Es un gobierno caracterizado por equivocarse y en general por rectificar. Eso es bueno. Rectificar es bueno. La cuestión es que si esto es sistemático, significa que le erran mucho. Al final... Yo prefiero un gobierno que se equivoca y da marcha atrás a un gobierno que va por todos. Es cierto. Y no me equivoco y hago todo bien y voy y destruyo. Es que uno se equivoca la marcha atrás cuando hay un camino, pero cuando hay un precipicio es tarde para la marcha atrás. Ah, claro. La cuestión es que todo tiene un límite. Se puede equivocar, pero tiene un límite. Lo que es el margen de error. Y recién el tercer factor es el peronismo. Si no hay una crisis económica internacional y si el gobierno no mete la pata con una frecuencia demasiado alta, el peronismo no puede hacer nada. Aunque haga todo bien, no tiene posibilidades. A eso me refería con que el peronismo no es riesgo. Pero si el gobierno se equivoca y la economía internacional no ayuda, la unidad del peronismo amenaza la estabilidad. La estabilidad no, la continuidad del gobierno. ¿Para usted, Cristina, fue? ¿Se terminó? Diría que tiene altísimas probabilidades de haber sido, de no volver. En el peronismo no hay marcha atrás. El único líder al que esperaron fue a Perón. A partir de entonces, los líderes peronistas son deglutidos en vida. Cafiero era el candidato natural, perdió contra Menem afuera. Menem fue presidente durante 10 años, terminó su mandato, gana la primera vuelta y va a perder la segunda afuera. Y ahora me da la impresión de que va a pasar lo mismo con Cristina. Le da la sensación que va a pasar exactamente lo mismo. No puedo firmar el futuro. No, 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 por supuesto. Pero, ¿los movimientos actuales del peronismo se pueden deglutir a Cristina, tal cual como está? Cristina va a mantener muy posiblemente un arraigo social en los sectores que representa, que son los sectores populares clásicos, típicos del peronismo. El peronismo en la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral, el sur del Gran Buenos Aires. Le falta el peronismo del interior. Ella tiene un gran arraigo bonaerense, pero casi nada en el interior del país. Y esos son los peronistas que se juntan con ella. Y además los gobernadores que no se la bancan. No. Los 13 gobernadores peronistas que no se la bancan. Gobernaron con ella, algunos otros llegaron después. Exactamente. Pichetto, el gran presidente del bloque de senadores, fue funcional a la gobernabilidad cristianista durante 12 años y ahora se cansó. En realidad venía cansado, pero justamente los peronistas entienden la gobernabilidad. La favorecen. Para ellos y para los ajenos, hasta que huelen sangre. Le da la sensación, a cómo están las cosas hoy, aún con tema tarifas, con todo lo que estamos viendo, ¿no? El dólar que se mueve. ¿El gobierno tiene grandes chances de renovar en el 2019? Tiene chances. De nuevo, depende de la economía mundial y no podemos saber si habrá bombado o mis en Corea. Si la economía mundial no explota, creo que el gobierno no va a cometer demasiados errores. Y lo que va a hacer además es fomentar la interna dentro del peronismo, más sutil o menos sutilmente. Dividiéndolo tal cual como hicieron los Kirchner cuando ellos gobernaban. Sí. Dividían a la oposición. El peronismo no necesita mucha ayuda para dividirse. Claro. Lo que los haría converger es la posibilidad de ser gobierno. Si este gobierno, si cambiemos, se equivoca mucho, el peronismo se va a unificar. El tema tarifas, ¿usted cree que lo que está planteado hoy puede llegar a ser, algunos plantearon que puede llegar a ser la 125 de este gobierno? ¿Usted lo ve de esa manera, Andrés? Puede, pero es difícil que lo sea. Y aún así, después de la 125, el gobierno pierde, pero después gana. El 54% posterior a la 125. Exactamente. Hay recuperación. Exactamente. Bueno, pero ojo, es cierto, se da la 125, gana con el 54, pero en el medio muere Néstor. Sí. Y pierden, los cadáveres dan votos. Espero que no haga falta eso. No, no, no. Ni para ganar ni para perder. No, 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 por supuesto. Pero la cuestión es que el gobierno tiene claro que el ciclo electoral es bianual. Hay un año donde se vota y un año donde no. Y está ajustando el año que no se vota. Esto es dolor para hoy, placer para mañana. El cálculo que está haciendo es, es necesario ajustar las tarifas, no puede seguir, no es sustentable la economía argentina con este nivel de tarifas. Ah, volver al populismo sería una locura, ¿no? La idea, la cuestión es cómo salir, el gradualismo. La discusión es el ritmo, no la dirección. Claro, si lo hacemos de una vez o lo hacemos gradualmente. Cómo administramos el dolor. El tema es que, por ejemplo, el gobierno dice que esto es gradual, pero la gente lo siente como un shock. Sí. Y como un ajustazo. Sí, porque esto es algo que el gobierno trató de hacer antes, hace un par de años, y no lo consiguió porque lo plantearon mal. Tuvieron el problema con las audiencias, la justicia, entonces lo están haciendo ahora un poco más apurado de lo que ellos habrían querido. Lo que no pueden hacer es dosificarlo entre este año y el que viene, porque el año que viene no pueden ajustarlo. Sí o sí tienen que producir el dolor ahora, pero tienen que calmarlo, tienen que haber medidas paliativas. Andrés, le agradezco infinitamente haber venido. Muchísimas gracias. Un placer conocerlo y espero verlo alguna otra vez. Será un placer. Gracias. Andrés Malamud, un gran politólogo.